El señor arzobispo de Toledo dedica su escrito semanal para padre nuestro al cardenal don Marcelo y en clave sinodal. Don Francisco Cerro recuerda al prelado toledano que le ordenó sacerdote hace 40 años y que fue el último arzobispo en convocar un sinodo diocesano. En dos años está previsto que comience la fase inicial del próximo sinodo diocesano que tiene como objetivo actualizar las orientaciones del vigésimo quinto sinodo que convocó el cardenal don Marcelo González Martín y a él dedica su escrito el señor arzobispo de Toledo esta semana en padre nuestro destacando ante todo su trayectoria de sinodalidad como siempre la entendió valoró y realizó. Del cardenal don Francisco Cerro destaca su capacidad de escucha que le llevaba a tomar decisiones desde el amor a la verdad y el bien pastoral. El prelado toledano se refiere al cardenal que siempre defendió las cuatro notas que caracterizan a la santa madre iglesia, su unidad, su santidad, su catolicidad y su apostolicidad. Todas ellas le llevaron a impulsar un camino de unidad en la archidiócesis de Toledo. Con la firme convicción de que el evangelio sólo lo acogen los que se abren como pobres necesitados del amor de Dios, no se cayó cuando tenía que alzar la voz en un mundo sin entrañas de misericordia con las personas que más sufren. En su reflexión explica que convocó el sinodo diocesano en un contexto muy parecido al nuestro de crisis generalizada donde lo que pretendía era implicar a toda la archidiócesis a caminar juntos en la común vocación de bautizados y cada uno desde su vocación y desde su misión. Por último don Francisco Cerro concluye que el cardenal don Marcelo González Martín sabía de la gravedad de construir un mundo sin Dios que se vuelve inhumano y se autodestruye y por ello le agradece el empeño por construir una iglesia sinodal fiel y fecunda.